Ley 16-92 sobre el Código de Trabajo Dominicano De los medios de inadmisión de la acción Artículo 586 Los medios deducidos de la prescripción extintiva, de la quiesencia válida, de la falta de calidad o de interés, de la falta de registro en el caso de las asociaciones de carácter laboral, de la cosa juzgada o de cualquier otro medio que sin contradecir el fondo de la acción la hagan definitivamente inadmisible, pueden proponerse en cualquier estado de causa, salvo la posibilidad para el juez de condenar a daños y perjuicios a los que se hayan abstenido, con intención dilatoria de invocarlos con anterioridad. De las excepciones de declinatoria Artículo 587 La declinatoria por causa de incompetencia en razón de la materia puede ser solicitada en todo estado de causa por cualesquiera de las partes. Si ninguna de estas la solicitare, el juez la ordenará de oficio. Artículo 588 La declinatoria por causa de incompetencia territorial, de litispendencia o de conexidad sólo puede ser ordenada a solicitud de la parte demandada, antes de la producción y discusión de las pruebas. Artículo 589 La excepción de declinatoria se juzgará con lo principal. De las excepciones de nulidad. Artículo 590 Será declarada nula toda diligencia o actuación verificada antes de la expiración del plazo legal que deba precederle o después de expirado aquel en el cual haya debido ser verificada. Primero. Cuando la inobservancia del plazo perjudique el derecho de defensa de una de las partes o derechos consagrados por este Código con carácter de orden público. Segundo. Cuando impida o dificulte la aplicación de este Código o de los reglamentos de trabajo. También será declarada nula toda diligencia o actuación practicada por terceros en nombre de cualquiera de las partes en violación de lo prescrito por el artículo 502 relativo al mandato. Artículo 591 En los casos previstos por este capítulo la nulidad puede ser pronunciada, aún de oficio, en cualquier estado de la causa. Artículo 592 2. La sentencia que admita la nulidad, fijará la fecha para conocer del asunto, si fuere pertinente. El juez puede, si la nulidad, a juicio de este, no le impide conocer y juzgar el caso, en la misma sentencia, pero por disposiciones distintas, estatuir sobre la nulidad y el fondo del litigio, salvo poner previamente a las partes en mora de concluir sobre el fondo, en una próxima audiencia. De las excepciones de irregularidad de forma. Artículo 593 La parte que tenga interés en que se ordene la nueva redacción o la corrección de un acta viciada, en los casos de omisión de una mención sustancial, de mención incompleta, ambigua u oscura, puede solicitarlo por escrito dirigido al juez, u oralmente en audiencia, antes de toda discusión. Artículo 594 Cuando la solicitud se haga en audiencia y el acta emane de la parte adversa, ésta puede obtemperar inmediatamente, dictando en la misma audiencia la nueva redacción o la corrección del acta o de la parte del acta señalada como irregular, o prometiendo hacerlo en el curso de los tres días siguientes. En el primer caso, la audiencia podrá continuar, si la parte que propuso la excepción no tuviere interés evidente en oponerse. Cuando hubiere oposición legítima de la parte que haya propuesto la excepción, o cuando la nueva redacción o corrección del acta irregular hubiera de hacerse después de la audiencia, el juez ordenará la suspensión de ésta y fijará día y hora para continuarla. Artículo 595 En todos los casos de nueva redacción o de corrección de actas señaladas como comienzo de un plazo para una diligencia o actuación, dicho plazo comenzará a contar de la fecha de la nueva redacción o de la corrección de las mismas. Artículo 596 El juez puede ordenar de oficio, antes de toda discusión, la nueva redacción o la corrección del acta en la cual, a juicio suyo, se haya omitido una mención substancial, o que contenga mención incompleta, ambigua u oscura. Artículo 595 Se procederá del mismo modo cuando ordene la nueva redacción o corrección en audiencia, salvo el caso previsto en la primera parte del artículo 594. Las excepciones previstas en este código, deben bajo pena de inadmisibilidad presentarse simultáneamente antes de toda defensa al fondo o medio de inadmisión. De la recusación Artículo 597 Cualquiera de los miembros de un juzgado de trabajo puede ser recusado. Primero, cuando tenga algún interés personal en el asunto, o cuando lo tenga su cónyuge o quien lo hubiese sido, o algún pariente o afín en línea directa o pariente en línea colateral hasta el cuarto grado inclusive. Segundo, cuando viva con una de las partes bajo el mismo techo, a cualquier título que sea. Tercero, cuando haya opinado sobre el asunto. Cuarto, cuando sostenga o haya sostenido una litis con una de las partes en el curso de los dos años anteriores, o cuando la sostenga o la hubiere sostenido en igual término su cónyuge, uno de sus parientes o afines de dos dogrado en línea colateral. Quinto, cuando mantenga una actitud notoriamente hostil o de manifieste enemistad respecto de una de las partes o de su mandatario. Cualquiera de los vocales puede ser recusado, además, cuando haya estado ligado a una de las partes por algún contrato de trabajo terminado por voluntad unilateral, con justa causa o sin ella, en el curso de los seis meses anteriores a la introducción de la demanda de que se trata. Artículo 598. El miembro de un juzgado de trabajo que se encuentre en uno de los casos de recusación enumerados en el artículo 597, debe declararlo a los demás y solicitar su exclusión de quien deba acordarla. Puede solicitarla, además, cuando circunstancias particulares, que no está obligado a revelar, no le permitan actuar con plena independencia o imparcialidad. Artículo 599. La recusación debe ser solicitada en escrito depositado en la Secretaría del Tribunal apoderado del asunto, antes de que éste se encuentre en estado de ser juzgado. También puede ser solicitada por declaración verbal en la Secretaría. De esta declaración se levantará acta que firmará la parte recusante o su mandatario, si sabe y puede hacerlo, con el secretario. Artículo 600. El secretario dará copia del escrito o del acta del miembro recusado, en las 24 horas siguientes al depósito o a la declaración para que admita o niegue los hechos señalados como causa de la recusación. Artículo 601. El miembro recusado admitirá o negará estos hechos, en escrito o por declaración en Secretaría de la entrega de la copia mencionada en el presente artículo. La contestación del miembro recusado debe estar sumariamente motivada cuando niegue los hechos alegados por la parte recusante. En este caso, el secretario enviará un expediente a la Corte de Trabajo en las 48 horas subsiguientes al depósito de la contestación o a la declaración del miembro recusado. Artículo 601. La recusación será decidida por la Corte de Trabajo en los cinco días de la recepción del expediente. La decisión pronunciada al respecto no será susceptible de ningún recurso. Muchas gracias por su visita, que para nosotros es un gran honor y un privilegio. Por favor, tenga la gentileza de suscribirse a nuestro canal Balanza Legal.